tanto nacionales como internacionales. Profesor, yo quiero empezar con un tema económico de corte internacional, pero que evidentemente va a tener repercusiones en la República Dominicana. Y es la decisión de, antes de ayer, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, de aumentar entre 75 puntos básicos la tasa de interés de referencia que aumentó, si no me equivoco, de 2.50 a 3.25. ¿Qué implica eso a nivel mundial y a nivel local? La Reserva Federal, así como se llama el Banco Central de Estados Unidos, ha estado aumentando la tasa de interés de política monetaria. Y eso obviamente que está determinando aumentos en las tasas de interés en el sistema financiero y en los mercados de valores. Y naturalmente que lo hace con el fin de frenar la inflación. Pero el efecto colateral, aparte del efecto que podría tener sobre crear presiones para la reducción de la inflación, es que podría afectar el crecimiento económico y derivar en una situación económica colindante con la recesión. O sea, en una situación de recesión económica a una situación recesiva. Entonces, obviamente que Estados Unidos tiene también que tratar de evitar que pasar de la situación actual a una situación de recesión económica. De modo que tiene que plantearse no solamente los objetivos de reducir la inflación, que es un objetivo de política económica, sino también el objetivo de evitar una recesión económica. Por eso, pero de acuerdo al presidente de la Reserva Federal, el señor Jeff Powell, me parece, las intenciones que tiene Estados Unidos es de seguir incrementando las tasas de interés. Ya lo advirtió de que habrá nuevos aumentos. Y algunos economistas entienden que podría llegar ya no a 4%, sino a 4.25. Parece, y ahí le pregunto, parece que para Estados Unidos en este momento, la prioridad es reducir la tasa de inflación. La prioridad es reducir la tasa de inflación sobre la base de aumentar la tasa de interés. La tasa de interés en el sistema financiero, tanto las pasivas como las activas. Porque si aumentan las pasivas, de manera inelitable van a aumentar las activas, que son las que tienen que ver con el pago del crédito al sistema financiero por parte de los prestatarios. Entonces, está aplicando, tiene que estar manejando, ha estado manejando de manera continua, ha estado reajustando la tasa de interés de política monetaria, con el fin de producir estos efectos sobre el sistema financiero y tratar de afectar la inflación, reducir, es decir, crear presiones para reducir la inflación, pero al mismo tiempo, como el crédito es afectado, al ser afectado el crédito, porque la tasa de interés activa también aumenta, no solamente la tasa de interés pasiva. Porque si el sistema financiero ve a aumentar la tasa de interés pasivas, obviamente que tiene que aumentar la tasa de interés activa, que tiene que ver con el crédito, con la demanda de crédito. Y es la manera de que los bancos puedan generar un determinado nivel de rentabilidad. O sea que, al encarecerse la demanda de crédito, también estaría produciendo esa política un efecto colateral sobre la producción. La Unión Europea también. Sobre el crecimiento también, por decirlo. ¿Se verá la Unión Europea con pérdida de incrementar la tasa de interés también? Bueno, ellos han estado haciendo eso también, a nivel de los bancos centrales. La Unión Europea tiene un banco central, pero hay países que no son miembros de la Unión Europea. El caso de Gran Bretaña, que salió mediante el Brexit de la Unión, de ese proyecto de comunidad, de mercado común, que es la Unión Europea. Un error, ellos se han dado cuenta que fue un error desde el principio, o desde antes de someter esa consulta a la población con relación al Brexit. Y entonces, obviamente que ellos tienen su banco central, y ellos también aplican una política monetaria, una política cambiaria, y toman medidas de ajuste de la tasa de interés de política monetaria, en el marco de la política monetaria que estén aplicando, ya sea expansiva o ya sea restrictiva, para controlar la inflación, porque la inflación también está alta en los países de Europa. Entonces, tienen que estar tomando medidas para controlar la inflación. Pero también, colateralmente, deben tomar medidas para evitar que este aumento de la tasa de interés, tanto las pasivas como las activas, como resultado del reajuste de la tasa de interés de política monetaria, que afecte negativamente el crecimiento de la producción, y por consiguiente, el crecimiento en la economía, el crecimiento económico. De modo de manera que estos países prácticamente están haciendo lo mismo en materia de política monetaria, en cuanto al ajuste permanente, continuo, de la tasa de interés de política monetaria. ¿Qué debe hacer aquí el Banco Central respecto a esta decisión de la Reserva Federal? Bueno, el Banco Central Dominicano ha estado también reajustando la tasa de interés de política monetaria. ¿Pero debe hacer otro reajuste? ¿Ahora que hubo un aumento? ¿O así está bien? Bueno, ha hecho varios reajustes. Ya está en 800... O sea, está por encima de los... ¿8%? Claro. El Banco Central... Porque lo que hemos visto... Entonces, la tasa de interés, por ejemplo, de los títulos que está vendiendo el Banco Central en el mercado de valores, a tres años, la tasa de interés está en 12.25%, como consecuencia del aumento, el reajuste de la tasa de interés de política monetaria del Banco Central. Le hago esa pregunta porque hasta el momento el Banco Central lo que ha hecho es que cada vez que la Reserva Federal aumenta su tasa de interés, el Banco Central lo aumenta. Entonces, como lo hizo antes de ayer, le pregunto, ¿ahora qué hará? ¿Se quedará igual? ¿O usted cree que hará lo mismo, aumentará de nuevo? Bueno, el Banco Central tiene unos días que no la mueve, pero está bastante alta. O sea, y la tendencia es a que siga aumentando la tasa de interés de política monetaria, porque la economía de Estados Unidos y las economías de Europa, esos países, esas naciones están, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central de la Unión Europea, están metidos en esas políticas de reajuste de la tasa de interés de política monetaria. Entonces, de lo que se trata es de tener esos efectos con esas políticas sobre la inflación y al mismo tiempo tratar de evitar que tenga efectos negativos sobre el crecimiento de la producción y por consiguiente sobre el crecimiento económico. El Banco Central tiene título a tres años, que vence en el 2025, 2022-2025, y está pagando tasa de interés ascendente a 12.25%, 12.25%, 12.5%. Y si sigue aumentando la tasa de interés de política monetaria, obviamente que esa tasa de interés de los títulos que emite el Banco Central y que los coloque en el mercado de valores, tendrá el Banco Central. Se verán, esos títulos verán aumentadas sus tasas de interés. De modo que, pero con eso hay que tener cuidado, obviamente. Profesor. Los efectos negativos que puede generar por el lado, afectando la producción y afectando el crecimiento. Y la política fiscal del gobierno, tomando en consideración, profesor, lo que está pasando ahora, de que quizás ya no pueda contar tanto con el Banco Central en materia de ser, de tener una política monetaria expansiva, dinamizador de la actividad económica a través de la facilidad crediticia y de préstamos bajitos, de hacer internet bajita. ¿Qué hace, qué debe de hacer el gobierno, la parte fiscal, para impulsar el crecimiento? En cuanto a la parte fiscal hay que ver la parte concerniente a la estructura tributaria, analizar bien el asunto de los impuestos, de si esos impuestos están debidamente administrados desde el punto de vista de reducir los niveles de evasión y los niveles de ilusión fiscal, porque eso les resta recursos al Estado para haber aumentado sus ingresos fiscales. También dentro de esa política fiscal hay que ver el comportamiento del gasto, de generar un gasto que tenga un nivel de calidad cada vez más elevado o elevado, y realizar consultas a los diferentes sectores, que son los que aportan los recursos a la administración tributaria al Estado a través de los impuestos directos e indirectos que pagan y ver cómo definir estrategias, políticas para enfrentar el problema de la evasión, de la ilusión, y trabajar con la calidad del gasto para tratar de racionalizar el asunto de los niveles de endeudamiento. Hay un tema. Porque no obstante el aumento que dicen ellos que ha habido en la presión tributaria que ha pasado de 11% a 14%, 11% era la tasa cuando estábamos en... Bueno, pero sí, se sabe que eso... En la época, en el 2020, 2021... Bueno, pero eso no es esto, porque se sabe que... No, 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 que eso fue, eso implicó, implicó un fracaso en términos de la reducción de los ingresos fiscales, pasa de 14 a 11. Pero ahora, después de que ha pasado el coronavirus, porque los años duros del coronavirus fueron el 20 y el 21. Entonces, prácticamente, no es que estamos totalmente libres de ese problema del coronavirus. Pero la parte trágica... Por bueno, el coronavirus ya tiene una gripecita. La parte trágica de ese problema ya pasó. Sí. Queda la parte periférica, si se quiere, de eso. Y entonces, la presión tributaria, producto de la recesión que hubo en el mundo y en el país también, en el 2020, pues la presión tributaria se redujo prácticamente en 3 puntos porcentuales, de 14 a 11%. Pero ellos dicen que producto de la administración y la eficiencia lograda en la administración de los impuestos, ellos han logrado aumentar la presión tributaria o el coeficiente de tributación de 11 a 14 o a 16. Yo no creo que esté tan alto el coeficiente de tributación. ¿Eso cómo que dice que todo el vuelto de normalidad? Antes, claro, antes del 2020 estaba en 14% el coeficiente de tributación. Todo el vuelto de normalidad, porque ya toda la actividad económica se ha reactivado. De lo que se trata es de que la actividad por el lado de los impuestos, de la administración de los impuestos, el cobro de los impuestos, y por el lado del manejo del gasto, sean actividades cada vez más eficientes en términos de contribuir, contribuir desde ambos ámbitos a que sea cada vez más eficiente la actividad económica. O sea, generar niveles de eficiencia mayores en la actividad económica en el país. Porque la economía no se ha recuperado totalmente. Y el gobierno, ante el hecho de la situación tributaria que tuvimos y de que no ha habido grandes cambios en la situación tributaria, en la administración tributaria, en cuanto a la administración de los tributos, pues obviamente que, y también producto de eso, porque da cuenta de que no ha crecido tanto como se ha creído, se ha querido dar a entender, que ha pasado la presión tributaria a 14 o a más, a 15 o a 16 por ciento, porque el gobierno tiene elevados niveles de endeudamiento. Y los endeudamientos del gobierno en el exterior salen cada vez más caros, ya sea de manera directa o a través de los bonos soberanos. Porque la tasa de interés que tendría que pagar el gobierno por los bonos soberanos ya no serían de 5 por ciento, sino de 7, 8, 9, 10, 11 por ciento. O sea, tasas muy elevadas con relación a los recursos obtenidos vía la venta de bonos soberanos para obtener recursos para financiar el gasto público. Profesor, ahí está su libro, el último que usted lanzó, El desarrollo económico en la globalización. Hábleme un poco de ese libro, cuál es el contenido. Sí, ese libro trata sobre, tal como el nombre lo dice, el desarrollo económico en la globalización. Y de manera especial enfoca el asunto de la circularidad en cuanto a la sostenibilidad tanto del medio ambiente y los recursos naturales como la sostenibilidad del proceso de desarrollo económico. Tú sabes que los recursos naturales y los recursos que nos vienen de la naturaleza y los recursos procesados por la industria deben estar sujetos a un proceso de circularidad, es decir, de reutilización o de reindustrialización para que esos desechos no se conviertan en un combate o una afectación a la sociedad, a su desarrollo, a su integridad, a su salud. ¿Qué es lo que está pasando? Y a una afectación de la salud del medio ambiente. En el país ha habido poco progreso en cuanto a industrializar o lograr la circularidad en el aprovechamiento de los desechos sólidos. Es decir, se ha hablado mucho de la industrialización de los desechos sólidos y es poco lo que se ha logrado en el país. Nada más hay que ver los basureros, los grandes basureros que hay en el país que dan pena y vergüenza y donde no hay ningún, no hay síntomas, no hay indicios de un proceso serio de industrialización en el marco de la circularidad con que deben manejarse esos recursos. Pero en el sentido general, José, usted que le da un sentido de globalización al libro. Al desarrollo económico. Entonces, de acuerdo incluso a los foros internacionales que se hacen, la mayor preocupación definitivamente es el tema del calentamiento global. Después ponen el tema de la desigualdad y la pobreza. Pero ahora le están poniendo un énfasis muy especial, algo que no se veía hasta hace poco, al tema del calentamiento global como consecuencia precisamente de un modelo de desarrollo que contamina y que daña el ambiente. Claro, el modelo de desarrollo que ha seguido el mundo capitalista es un modelo que ha contaminado la atmósfera y ha contaminado el ambiente y ha dado paso a este fenómeno que afecta la salud de la humanidad seriamente y la integridad y salud del medio ambiente como es el cambio climático. Y el desarrollo económico también está siendo afectado porque si tú no logras la sostenibilidad del medio ambiente, en base a la circularidad, no va a lograr la sostenibilidad del desarrollo económico. Le pregunto, profesor, ¿usted cree que hayan esfuerzos reales a nivel mundial para cambiar este modelo de manera tal que sea más amigable al medio ambiente? En estos momentos no hay esfuerzos coordinados, de manera bien planificada, de manera bien diseñada, coordinada, porque además hay un escenario de guerra, Rusia ha invadido a Ucrania, ahora quiere usar a los civiles para meterlos en esa guerra contra Ucrania y eso ha estado creando problemas, ha estado agravando los fenómenos de la inflación, por consiguiente del coste de la vida, el problema del uso del aumento de la pobreza, de la miseria y la desigualdad en el mundo como consecuencia de ese fenómeno. Entonces yo creo que en estos momentos no se están aplicando los planes que se han definido, el acuerdo de París para combatir el cambio climático, el acuerdo nuclear con Irán, firmado por los países desarrollados con Irán, es un acuerdo que está estancado o que prácticamente no tiene ninguna vigencia. Y entonces los grandes acuerdos que se han firmado con relación a la preservación del medio ambiente para combatir, lograr el equilibrio del medio ambiente y la naturaleza y que evolucione la naturaleza y el medio ambiente de manera adecuada y para lograr un combate firme, eficiente, eficaz, efectivo contra el cambio climático, yo creo que no estamos avanzando lo suficiente, estamos estancados en esa lucha realmente porque el problema de la guerra de Rusia contra la Ucrania está generando una serie de efectos que están problematizando aún más la problemática mundial y aumentando por consiguiente el problema del hambre, de la miseria, de la desigualdad, de la pobreza, del desempleo en los países desarrollados, pero sobre todo en los países pobres y desarrollados del mundo. Por eso les pido un permiso para ir a una pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista. Vamos a abordar el tema geopolítico para ver el impacto que podría seguir teniendo, que ya de por sí es negativo, tal y como usted expresó, pero que podría implicar que se mantenga esta guerra, tanto a nivel de la zona global, pero de manera particular en la República Dominicana, especialmente por las tensiones que vamos a tener y que ya se prevén que habrá en el invierno con el tema del combustible. Vamos a la pausa y volvemos dentro de unos momenticos.